Las cámaras permitieron observar el paso de este auto rojo. Posterior aparecen dos tipos, uno de ellos intenta ocultar su rostro con sus prendas de vestir. Caminan directo hacia su víctima a quien empujan sin importar las consecuencias. La despojan de su cartera y se van corriendo hasta subir en el vehículo rojo que los estaba esperando. Entonces la tiraron al suelo, la verdad que fue algo muy grosero por el hecho de ser una dama. El hecho ocurrió al pie de la avenida Domingo Comín, a la altura del Guasmo Sur. Según versiones, la afectada aportaba alrededor de 600 dólares dentro de su bolso, dinero que era producto de un negocio propio. Menos mal que no se golpeó la cabeza, pero sí, quedó bien adolorida la señora. Según los testigos, los antisociales serían habitantes del mismo sector y por ese motivo fue fácil localizar el domicilio a uno de ellos. Asistieron dos policías de civil, vinieron y ubicaron la casa de estas personas. Yo sepa, no solamente una parte recuperaron y eso no es que la madre de uno de ellos fue la que supe yo que le había dado. Eso les lleva a creer que no se trataría de un delito producto de la oportunidad y que respondería a un hecho planificado. Los atracadores son profesionales, porque el uno le arrancha, y como la señora es fuerte y no se dejaba arranchar el bolso, el otro le aplicó lo que se llama el chino, la percoló y la tiró al suelo. Pero está indignante, ¿cómo va a creer que una mujer sola que le hagan eso? Digamos, porque hay muchos, pueden haber moradores que de repente vean, pero usted sabe que nadie se mete. Informo, José Morales.